Hola amigos, buen día. Nuevamente me encuentro en Events Cabinas Fotográficas en nuestro showroom y estoy muy emocionada de poder presentarles este 2024. Estamos iniciando con el pie derecho y estamos lanzando el día de hoy un producto nuevo que es una plataforma 360 holográfica. Como bien podemos observar, tiene un efecto infinito en la parte del piso y en el centro tenemos lo que es un holográfico. ¿Qué vamos a poder hacer con la parte holográfica? Vamos a poder poner imágenes, emojis, el logo de la empresa y si estás promocionando algún tipo de marca, también vas a poder proyectarlo en el piso de tu plataforma. Pero eso no es todo. Recuerda que nuestras plataformas están fabricadas con calidad de exportación, lo cual va a hacer que sean más duraderas. La plataforma te incluye también lo que es el case, te capacitamos, tenemos soporte técnico y si fuera poco puedes obtener ganancias desde el 50% hasta el 70% del total de lo que vayas a cobrar en el evento. ¿Quieres más información? ¿Quieres saber más acerca del modelo de negocio? Contáctanos. Recuerda que somos Events Cabinas Fotográficas.